Las nuevas economías, las nuevas empresas y los nuevos trabajos fue el eje central de la versión número 22 del Congreso Internacional Empresarial que cada año realiza el Politécnico CETASDI. El eje temático del Congreso es nuevas economías, nuevas empresas, nuevos trabajos, las mujeres tienen la palabra. ¿Por qué? Porque creemos que definitivamente el modelo económico liberal, de economía de mercado capitalista, tiene algunas restricciones pero la salida es para dentro, es seguir buscando dentro de ese modelo posibilidades y definitivamente hay unas nuevas economías generadas por la Cuarta Revolución Industrial y por la Agenda de la Sostenibilidad que nos invitan a apostarle a nuevas empresas. A nuevas economías, a nuevas empresas, a nuevos trabajos y es muy importante aquí el tema de las mujeres porque las mujeres digamos son mejores cuidadoras que nosotros los hombres y en esas nuevas economías es determinante el tema del cuidado. Las economías del futuro tienen que ver mucho con la economía del cuidado. Decenas de dirigentes empresariales, gremiales y públicos asistieron a este evento que se realizó en el recinto Quirama. Para Confenalco la educación es uno de sus pilares estratégicos y para eso tenemos un sinnúmero de programas, de actividades y entre esos viene la articulación con entidades tan prestantes como CETASDI que viene siendo un ícono en el territorio y a través de este congreso que ya es su 23ª versión trae la tendencia, la información y fortalece aún más los actores educativos de la región. Por eso para Confenalco es estratégico sumarse a esta iniciativa y a muchas otras que nos ayuden a articularnos y a construir un mejor futuro. Este congreso que contó con el apoyo de Confenalco y otras organizaciones tuvo como ponentes a varias mujeres visionarias y expertas en el campo empresarial, tecnológico y económico.